Breve informativo de TV Quisqueya La policía dijo que un hombre de 37 años recibió un disparo en la cabeza Casi media hora después, a las 11.36 minutos de la noche, un hombre de 28 años fue baleado a menos de 2 millas de distancia en la avenida Atlantic y Rockaway La tercera víctima fue encontrada pocos minutos después en Hall Street cerca de Middle Avenue en Clinton Hill Era un hombre de 25 años que presentaba un único disparo en la cabeza Breve informativo de TV Quisqueya